¿Qué razón o qué explicación le encontrás al partido de hoy? La verdad que es difícil, como decía recién, hicimos el gol muy rápido, después nos quedamos en muchas situaciones, incluidos los goles, situaciones claras, donde fueron muy justas esos fuera de juego, esos goles anulados. Y bueno, en cinco minutos después del segundo tiempo, en errores nuestros se nos pusieron en ventaja y después se hizo todo muy puesto arriba, no encontramos bien el funcionamiento que nosotros manejamos, venimos haciendo durante hace tiempo y bueno, empezamos a tirar centro, empezamos a intentar buscar empate a la desesperada y no se pudo. Te digo un poco la imprecisión que después vino después de los goles, fue parte de eso. ¿Esperaban un equipo que tire tantas veces la posición adelantada? Sí, sí, lo sabíamos, recién nos preguntaron lo mismo, lo habíamos visto, sabíamos que era un equipo que tiene buenos jugadores, que si lo dejás jugar, jugaban bien, que arriba tenía gente rápida y que también defendía de esa manera, por eso las situaciones que tuvimos, quizá nos acelerábamos un poquito, porque eran tan claras que a veces te lleva a eso, a caer en el error y entrar antes de tiempo, ellos lo hacen muy bien, pero lo sabíamos, por ahí estaba un poquito acelerado, creo que nunca nos terminamos de sentir cómodos, cómodos, como lo venimos haciendo, sabíamos que ellos lo hacen muy bien el tema de la línea y que se paraban y lo tienen muy bien trabajado, y bueno, un poquito de la dos, nosotros a veces te lleva el juego y eso al ver tanto espacio, lo ves tan fácil que te terminás metiendo, pero bueno, cosas que ya no podemos cambiar. ¿Cómo se sigue Leo ahora? Venían haciendo las cosas muy bien, ¿cómo se sigue ahora? Este es un grupo que se destaca por eso, por la unión, por la fuerza grupal, y creo que ahora es un momento de eso, de estar más unidos que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad, hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y de estar obligados, y bueno, pensar en lo que viene y preparar bien a México. Fideo decía, no éramos los mejores ni ahora somos los peores, en pos de, yo le decía, mucha gente madrugó en Argentina, mucha gente vino a alentar acá, más de 25.000 personas, ¿qué se le puede llegar a decir a esa gente que sigue alentando desde ya? Nada, que confíe, obviamente es un golpe muy duro para todos, para la gente, para nosotros, porque no esperábamos arrancar de esta manera, pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado, y íbamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de esta característica y lo vamos a ir a hacer bien. Viendo lo de afuera, daba la sensación en el primer tiempo que estaban para una goleada, ¿a vos te pasaba lo mismo la cancha? ¿Pensabas que lo podían ganar por muchos goles en ese momento? Sí, la verdad que es lo que te decía, por ahí lo encontrábamos tan fácil en esas situaciones que terminábamos cayendo en el error nosotros, en el que era hacer el error, en el que era llegar antes de tiempo, en no jugar más, en no buscar la vuelta, en ir a un lado, volver por el otro, queríamos terminar y arrancar y terminar por el mismo lado, y quizá eso nos confundió un poco. I tell me what has become of my life, I have a wife and children who love me, I am a victim of a police, who have they seen on me. I'm tired of being the victim of hate, you're leaving me of my pride for God's sake, I said they're coming to fulfill this prophecy, send me fear, it's in the dead, everybody gone back, chopper, get your back in,